Para el rector del Centro Universitario de Tónalá, Ricardo Villanueva Lomelí, la única vía de subsidio para el transporte es que el gobierno de Jalisco apoye con recursos la renovación de camiones que operan con diésel por unidades que funcionan con gas. De entregar dinero directo a los transportistas sería tanto como enviar recursos al basurero, explicó el exsecretario de Planeación, Administración y Finanzas del gobierno de Jalisco. Invertir en el tránsito de camiones de diésel a camiones de gas me parece hasta una política ecológica. O sea, digo, si podemos transitar a unidades menos contaminantes, bueno, yo creo que todo eso se puede pensar. Pero subsidiar el gasto de operación del modelo hombre-camión, pues es tirar verdaderamente dinero al drenaje, tal cual. No tiene límites, no sabemos cuánto cuesta, no sabemos cuánto es la ganancia, no sabemos cuántos son los costos. Villanueva Lomelí habló del tema durante el anuncio de un programa de colaboración entre el Centro Universitario de Tonalá y la Escuela Superior de Arquitectura, cuya primera actividad conjunta será la visita a Guadalajara del experto en transporte público Graham Currie, académico de la Universidad de Monash, Australia, quien dictará una conferencia este jueves en la sede de la Escuela de Arquitectura. Por su parte, la directora de la Escuela Superior de Arquitectura, Ángela Siqueiros, resaltó la importancia del acuerdo de colaboración con la Universidad de Guadalajara. Por eso el interés en establecer este lazo de unión y de convenio con la UDG a través del CUTO ANALÁ y con la maestría en gestión de gobiernos locales, creemos que tiene una gran trascendencia para analizar, diagnosticar, investigar y en torno a todos estos temas que nos preocupan, establecer foros, conferencias, diplomados. La presencia del doctor Graham Currie en el CUTO ANALÁ forma parte del programa académico que impulsa la maestría en gestión de gobiernos locales que coordina Eugenio Cordero Arriaga, quien explicó que el académico australiano conocerá cómo opera el macrobús y las dos líneas del tren ligero. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.